Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Chesh. Ah, ok, lo siento, pero tuve un corte de energía y pues acaba, hace un momento acaba de regresar, es que acá parece que ya va a comenzar a llover, se aproxima una tormenta bastante fuerte y pues digamos que eso fue lo que ha dañado el sistema eléctrico, pero gracias a Dios que ya estamos de regreso. Bien, nomás estoy cargando la página para volver a poner la encuesta y así podamos continuarla, ¿ok? Bien, entonces estoy cargando la información, denme un minuto, nada más cargo la información para poderla continuar. Ok Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ok, perfecto. Sí, pensé que tenía todavía problemitas ahí. Ok, un segundo. Ok, un segundo. Ok, perfecto. Ah, voy a compartir la pantalla, permítanme un momento. Ok, nos quedamos acá. In here. Good. Ah, nos quedamos, ¿verdad? En la parte de las... Acá, los valores. Y aspectos relativos al curso. Perfecto, creo que nos quedamos en esta última parte, ¿verdad? Donde dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Acá, pues, se refiere al uso de... Como en partido de las clases con el uso de PowerPoint o herramientas que he utilizado para beneficio de ustedes en cuanto al desarrollo de cada clase. Entonces, ¿qué les ha parecido? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ok, entonces ahí ustedes van a escoger. Ok. Bien. Acá, en la número 12, dice fecha, básicamente, en qué fecha inició el curso. Esa información igual, ustedes la tienen ahí en la información que se les envió al WhatsApp. Ok, ahí la tienen. Entonces, acá, si ven, hay un pequeño cuadrito. Acá, un pequeño calendario. Le dan acá y acá ustedes colocan la fecha. Acá, pueden mover acá al mes anterior. Y acá ustedes colocan la fecha que se inició el curso. Ok. Solo colocan acá el número 12 y ahí está, 12 de abril. Ok. Y luego, ¿en qué fecha finalizó el curso? Igual, lo mismo, acá. Acá, simplemente le dan acá y ya les va a aparecer ahí, 7 de mayo. Bien. Luego, cuando hayan terminado con esa parte, luego dice acá, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Si está satisfecho con el desarrollo de los contenidos que hemos estado teniendo o si está insatisfecho. Ok. Y dicen ahí, no, el teacher, no me enseñó. Y ahí. Y luego acá, en la número 15, dice, mencione que otros cursos son de su interés. Digamos, siempre relacionado a los cursos de Insafor. Que no sea en inglés. Puede acá escribir algún curso adicional. Ok. Que pueda ser de su interés, ya sea informática o algo por el estilo. Ok. Entonces, acá lo puede escribir. Y luego acá, en comentarios. Bien. Acá, bueno, lo ideal es no dejar ningún campo sin escribir. Entonces, acá, lo que puede poner es que si estuvo satisfecho con el curso y todo eso, pues ahí va algo positivo. Si estuvo satisfecho con el curso, estoy satisfecho con el curso. Ok. O si está insatisfecho y ahí puede dejar sus comentarios. Luego, cuando ya tengamos toda la información, todos los campos llenos, les aconsejo que por eso de las que a veces nos equivocamos en algo, pueden darle una pequeña revisada. Para solamente para checar es que todo está correcto antes de enviarlo. Porque ya al enviar, pues ya no se va a poder modificar. Entonces, ya revisando bien toda la información que tenemos y todo está correctamente escrito, se le da enviar. Acá. Se le da submit. Ok. ¿Qué va a pasar? Escuchen bien. Ok. No quiero que le vayan a ver. Si ya tienen la información, no quiero que le den. Y quiero enviarles, quiero que vean algo. Dime esa cosa. Cuando ya le hayan dado, este, enviar, les va a aparecer una, una captura. Ya me sí. Les va a aparecer una, una, algo como esto. Permítanme. Voy a bajar acá. Permítanme. Permítanme. Voy a dejar de compartir acá para enseñarles. Les va a aparecer esta, esta, esta acción acá. Gracias. La respuesta ha sido enviada. Acá. Automáticamente cuando les aparezca esta parte así, a esto es que yo quiero que le tomen captura de pantalla. Ok. Si están desde su computadora igual, pueden tomarle captura de pantalla. Y esto, esa captura, con esta frase así, a gracias, la respuesta se ha enviado, me la van a enviar al grupo que tenemos en WhatsApp. Y a esa, a esa captura me le van a poner su nombre según el DUI. Ok. Me le van a escribir su nombre completo según el DUI. Así, vamos a saber, vamos a tener evidencia de que por si Zafor dice, mire, tal estudiante, por ejemplo, Nancy, no pudo elaborar la encuesta. Entonces, nosotros ahí, y digan, la vamos a dejar por eso. Nosotros tenemos evidencia de que Nancy completó la encuesta, tenemos esa captura que nos respalda, que ella completó la encuesta y así, pues, evitarnos cualquier inconveniente. Entonces, quiero que me le tomen captura a esa, a esa parte y me la envíen con su nombre completo según DUI al grupo que tenemos en WhatsApp. ¿Alguna pregunta? No sé si tenemos alguna pregunta. Michelle, yo, por ejemplo, en comentarios, yo puse que probabilidad había de que se pusiera una ola en la clase. No sé si está bien. Está bien, ahí, ahí en la comentario. Ajá, sí, ahí, como le repito, ahí en la última opción de comentarios, ahí, pues, ahí, digamos que es una parte ahí en la que usted se puede, se puede, se puede expresar, si le gustaría, este, bueno, como un cambio, así como usted dice, o algo por el estilo. Pero, algo por el estilo, si les pareció en el curso o cualquier cosa. La idea es no dejar. Pero eso es lo único que yo he hablado con este, con el licenciado que me habló, creo que Luis se llama. Ajá. Que le dije yo de que si había probabilidad de, de hacer el horario una hora antes o poner la clase a las seis y treinta de la mañana. O, este, hasta los sábados, ¿verdad? O domingo. O sea, porque a veces, este, pues, sí. Así como que, no. Ay, Giovanni. Ok, gracias, Kicha. Ok, perfecto. Sí, como les comento, ahí la idea es de que no, no dejar un espacio en blanco, pero entonces ahí, cualquier cosita ahí, pues. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues, voy a estar esperando entonces sus capturas en el grupo, ¿ok? O cualquier duda, me lo hacen saber. Ajá, dígame. Yo le envié, Ticha. Ok, perfecto. Ajá, Carlos. Mi pregunta es, este, hay que tomarle foto. Si uno lo hace desde la computadora, le tomamos foto con el teléfono. Sí, con tal se vea, con tal se vea. Le puede tomar la foto que queda registrada ahí, que se ha enviado su, 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 su formulario. Y ahí, pues, me la manda al grupo de WhatsApp, ahí con su nombre completo. Ok, gracias. Perfecto. Ok, veamos. Ok, perfecto. Ah, le faltó el nombre. Nombre completo. Carlos. Ah, ok, perfecto. Sí, así para saber identificarlo, porque si nos mandan así la captura, no vamos a saber. Es que le tomé, es que le tomé foto, sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí, pero ahí va junto también el nombre, no hay problema. Ok, no problema. Ticha, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Hasta qué horas, hasta qué horas tenemos para enviar fotografía y la encuesta? Sería bueno antes de medianoche de este día, lo más recomendable. Ah, ok. Es que estoy conectado con el teléfono y entonces ahí no puedo estar haciendo la encuesta y... Escuchando la... Ajá, pero le ha quedado claro cómo es el llenado de todo. Sí, sí, ya tengo claro. Solamente me falta terminar de llenarla y mandarla. Va, perfecto. Entonces voy a estar pendiente después de clase de su captura. Ahí en el... Al grupo. Perfecto. Ok, thank you, teacher. Ok, perfecto. Ok, let me see. I got... One, two, three, four, five, six, seven. Ok. Ok, seven. Perfecto. Ok, good. ¿Me estoy esperando entonces? Ok, muy bien. Ok, muy bien. Remember, any question that you might have, let me know, please. Cualquier pregunta que puedan tener, a menos en saber, por favor. Ok. Solo a usted se la vamos a mandar, ya no al otro número que aparecía. Eh, es que ahí está ya agregado en el grupo, ya está agregado ese número, entonces de ahí va, se va, se va a tomar la información. Ajá, así pues en un solo, en un solo lugar ahí, pues ya, ya están reunidos todos, las, las capturas de, de todos ustedes. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Ok, falta Erick and Carla, ¿verdad? Sí, Erick and Carla faltarían. Ok, aprovechando de que todavía faltan algunos que, que la envíen, eh, como vamos con lo del examen, con el final examen, ¿ya lo terminamos? Finish. 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 Y ahí es normal que aparezca en color gris. Ah, ¿dónde? En la barrita, es que como cuando uno ve el progreso, siempre aparece como en color rojo, y el examen final aparece en color gris, o lo reprobé. En la barrita de progreso, ¿usted dice en la parte de la plataforma donde dice progreso? Sí. Sí, no hay problema, si baja, si baja, ahí va a haber por secciones, por secciones la, la parte del progreso ya bien específico, y ahí le dice, por ejemplo, en la parte del examen final, tiene cero de veinticinco en, en cada una de las secciones. Entonces, ahí, si tiene veinticinco de veinticinco, significa que todo está bien, todo está excelente. Ok, let me see how many we got in here. Falta alguien. Ok, ¿quién? ¿Quién más falta? ¿Quién no ha terminado? Ok, acá Walter, Giovanni, Silvia Suleyma, Carlos Alberto, Juan Carlos, Juan Carlos Eña, Suleyma, Nancy. Bueno, Smil, Carlos Eduardo, Giovanni, Miguel. Ok, Dania, ¿estás ahí? Todavía lo estoy llenando, si gusta me da tiempo, se lo mando después. Tengo problemas porque tenía dos correos y no me acuerdo cuál de los dos correos tengo con el que envíen la información, entonces estoy buscándolo y no lo encuentro, así que si me permiten, se lo envío después. Vaya, vaya, está bien, permítame, permítame un momento. Entonces, ¿tiene ahorita dificultades con el correo que provee a la empresa? Había mandado uno y después le dije, mire, voy a enviar otro. Ah, ok, permítame. Tengo que irme a la conversación al número que lo envíe. Ajá, permítame, Dania. Me voy a ayudar con él, con respecto a ello, Dania. Ok, perfecto, Kevin. ¿Dania? ¿Está ahí? Sí, déjame. Si gusta mándenme un mensaje, ahorita. Ok, ¿por acá o por WhatsApp o por WhatsApp? Por WhatsApp, ajá. I'll send you a picture, your email. Ok, perfecto. Un segundo. Fiche. Ajá. ¿Qué es proper? ¿Qué es? ¿Qué? Proper. 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 Así como se escucha. Propio. O apropiado. Gracias. Ah, vaya, perfecto. Ok, ya. Hay una pregunta. Ajá, dígame. Lo que aparece en las discusiones, las tareas en las discusiones, cuentan como nota. Esa es práctica adicional. Ah, ya veo por qué está preguntando. Ajá. Esa era una práctica adicional, ok. Ok, este, es parte importante, pero como nota, 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 no aparece, ok. Ok, este, a mí igual me aparece como gris la barra del examen final, pero hasta abajo me aparece que sí tengo las puntuaciones de los problemas. Ah, perfecto, sí, este, ahí creo que aparecía en roja porque no se había completado o aparecía como, es que cuando aparece en rojo es como cuando está reprobado, entonces ya cuando cambian el color a gris ya significa que usted todos los campos los ha llenado. O sea, ya cuando lo tienen acá, si ya tiene acá 25 de 25, 25 de 25, al igual acá y acá, pues ya básicamente y ahí ya tienen el 100% del examen. Entonces ya tienen, ya tienen el 10, por así decirlo, al igual acá, lo de las tareas, la de lunes, esa es la del martes, la del miércoles, jueves y la de este día, ok. Acá todas deberían de tener 20 de 20, ok, 20 de 20, al igual que todas las demás. Entonces acá, pues ya básicamente sería ya el 100% de todas las, de todas las actividades y los exámenes. Entonces acá las barritas iguales y aquí estaría la homework number one, la semana uno, la semana dos, la tarea de la semana tres y acá, pues ya, ya aparecería también igual en un mismo nivel, las de la semana cuatro. Acá sería la nota del, del, del examen de medio curso que hicimos el, hace dos semanas y acá, pues aparecería ya la nota del, del final examen, del examen final que hicieron este día, ok, acá aparecería. Right, that's the information, y acá el total, right. Sí, yo le preguntaba porque como los demás aparecen en rojo y solo ese aparece en gris, y yo que tal vez no estaba ahí. Ajá, no, pero acá, no, pero acá como le comento, acá la información, si todos tienen 25 de 25, no problem, ok, y acá 20 de 20. Ok, yeah, no problem, ok, good, let me see, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Bueno, aquí en la, una parte de los exámenes dice que tenemos que leer los, los siguientes adjetivos y seleccionar ya sea si es positivo, negativo, neutral. Ajá. Ok, dice aquí en la primera, dice enorme, pero ¿a qué se refiere si es positivo, negativo, neutral? Ok, a eso se refiere a que si habla bien, positivos cuando se habla bien de algo sobre una persona, sobre algún trabajo o algo, y si es negativo es cuando habla cosas negativas o cosas malas. Ok, de hecho, eh, ahorita que terminemos con lo de las encuestas, y vamos a, vamos a terminar de ver eso, si gusta, después de la clase lo puede llenar ahí para mayor comodidad, y así pues, se comprenda de mejor manera. No, ok. Ok, perfecto. Ok, ajá. Antes de salir de esto, tengo dos consultas, no sé si lo dijo en el inicio de, de, de la clase. Ajá. Uno es, este, cuándo se va a iniciar el módulo dos, y lo otro es, este, si vamos a tener algún comprobante de esta participación. No sé si ya lo dijo, o lo dijo, y no, no lo tengo presente. Gracias. Sí, se tendría, se tendría un, un, un diploma de participación, como comprobante, eh, y tentativamente el inicio está para dentro de dos semanas. Entonces, esperaría que ya toda su información, este, ya se haya, ya se haya enviado, la información, o sea, sus, sus papeleos, porque entre más rápido están sus papeleos ya enviados, entonces ya pueden ser enviados a esa forma a revisión, entonces ya para, para que pueda dar el aval. Entonces, si ya, creo que ya, si ya todos sus papeles están enviados, entonces sí, se arrancaría de, de, este lunes a, al siguiente. Esas serían fechas tentativas. Gracias, profesor. Ok, bienvenido. Bien. El lunes no hay clase. No, la próxima semana no. Yeah, Mother's Day, ¿verdad? Yes, vamos a celebrarle a las mamás. Yeah, we got like Nancy, we got Leigh, we got a Dania, we got a Dania, and who's at, and, 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 who's at, and Silvia. Okay, good. I think, aparte de Dania, hay alguien más que falte de enviarme la captura de pantalla. Ok, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, siete, catorce. Acá vemos dieciséis. Ok, I got you. Teacher, ya se la envió, teacher, la encuesta. Omar, ok. Ok, I got you. A ver, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tengo catorce. Habemos dieciséis acá. Ok, besides Dania Wells. Ok, Omar Alfredo. Ok, Omar, let's see. Ah, ok, Omar, ah, Marlon. Ah. Esa la que me faltaba. Ok. And I was thinking, who was missing in here? Ok, good. So, we are just missing, um, Dania. Good. Bien, en lo que termina Dania, ah, I'm gonna pass the tendency. Voy a pasar la lista de asistencia. Give me a second. Ok. Let's see. Ok. Ok. Ok, ok. Carla Lisset. Not here, right. Ok. Ah, Carlos Eduardo. Present. Ok, very good. Carlos Gualberto. Present. Ok, excellent. Dania Rebeca. Present. 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 Ok, thank you. Eric Jonathan. Ah, Eric is not here, right. Ok. Giovanni Alexander Pineda. Present. Ok. Giovanni Alexander Ramírez. Present. Ok, thank you. Juan Carlos Palacios. Present. Ok, excellent. Juan Carlos Peña. Present. Perfect. Juan Osmel. Present. Ok, excellent. Kevin Antonio. Present. Ok, perfect. Marlon Alberto. Present. Ok, good. Miguel Ángel. Present. Ok, perfect. Nancy Ivette. Present. Ok, very good. Omar Alfredo. Present. Ok, perfect. Silvia Zuleyma. Present. 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 Ok, excellent. Suleyma Verónica. Present. Ok, perfect. And Walter Daniel. Present. Ok, very good. Good. Dania, ¿cómo vamos? Present. Ok, I think she's just doing that, the survey. And we're going to continue with the topic, ok? We're going to continue with the topics. Y, pues, cuando ya termine, si nos va a unir ahí, ok? Bien. Cualquier duda, Dania, por favor, me lo haces saber, ok? Con el llenado ahí de la... De la encuesta. De la encuesta. De la encuesta. De la encuesta. In a second, I'm going to play... I think it's this one. In a second. I'm going to load the information. Ok, we'll stay in here. Ok, nice. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la diapositiva? Yes. Ok. Yes. Yes, teacher. Ok, excellent. Ok, now, that was the topic that we were discussing before starting the survey. It says, what is an adjective? Teníamos la definición de que era un adjective. Y dice, an adjective is a word that describes a noun, a place, or thing. Un adjetivo es una palabra que describe un nombre, un lugar, o cosa. Ok, entonces, básicamente, ¿cuál es la función de los adjetivos? Describir, ok? Describir. Example of them. Carlos Eduardo, can you please read this example, please? There is a white wall in front of the park. Ok, very good. There is a white wall in front of the park. Bien, aquí, básicamente, lo que hacemos es que acá estamos uniendo varias estructuras. Tenemos la parte de there is más el uso de los adjectives. En este caso, el adjective es white. Ese sería el adjetivo. ¿Por qué? Porque la palabra wall es un nombre. Ok, everybody knows that a wall means pared. Ok, entonces, acá, ¿qué está haciendo la palabra white? Básicamente, está describiendo, ok, está describiendo el color de qué? De la pared. Ok, entonces, básicamente, está describiendo ese noun, ese nombre. Ok. There is a white wall in front of the park. Ok, generalmente, generalmente, en español, utilizamos los adjetivos después del nombre. El carro negro, la camisa blanca, ok. Y generalmente decimos el nombre y después del nombre solemos mencionar el adjetivo para describir ese nombre. En inglés es completamente diferente. How come? Primero va el adjetivo y después va el nombre que generalmente solemos describir. A excepción cuando hacemos oraciones con el verbo to be. Ok. Después del verbo to be, entonces, ahí sí colocamos a... Después del verbo, el adjective. Pero ya vamos a ver algunos ejemplos de ello. Ok. Let's keep going. Giovanni, read the second one, please. There are beautiful trees in the park. Ok. Thank you. There are beautiful trees in the park. Ok. How many trees? No sabemos cuántos árboles, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es que no se refiere a uno solo. Es más de un árbol. Entonces, por eso, recordemos, utilizamos there are. Ok. There are. Ok. And then the adjective, that's beautiful, and then more tree. Beautiful trees. Ok. And the park. All right. Give me a second, please. Thank you. Thank you, Damian. Dania. Ok. Gracias, Floyd. Ok. No problem. Thank you to you. Ok. So, there are beautiful trees in the park. Si ven ahí, la palabra o el adjetivo beautiful que está describiendo. La palabra o el noun tree. Ok. That's what it's describing. Ok. Good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna viva? ¿Alguna pregunta? En cuanto a estructura? Or meaning of these adjectives? Ok. Good. I think you don't have any questions. Let's move on. Ok. Now, this is the part that I want to be clear. Ok. Oye, Dania. Seleccione, Dania, la fotografía que envió, la picture, y coloque su nombre. Please. Yeah, your name was missing. Eso estoy haciendo ahorita. Ok. Thank you. Positive adjectives. Let's see. I want someone to help me out reading. Juan Carlos, help me out reading, please. Positive adjectives describe people, places, and things in a positive way. Using these noun modifiers, you can express emotions such as satisfaction, love, amusement, hope, and more. Ok, thank you. Yeah, positive adjectives. Adjetivos positivos. Ok. Dice, describe people, places, and things in a positive way. Describe en personas, lugares, y cosas de una manera positiva. Using these noun modifiers, you can express emotions such as satisfaction, love, amusement, hope, and more. Entonces, con este tipo de adjetivos, por así decirlos, o por así llamarlos, podemos expresar emociones, tales como satisfacción, amor, ok, alguna clase de entretenimiento, ok, something positive, esperanzas, y mucho más. Entonces, pueden describir de una manera positiva el estado de ánimo de una persona, la forma de ser de una persona, de cosas o de lugares, ok. Example of them. Kevin, help me out reading this example, please. There is a creative team in my company. Ok, thank you. There is a creative team in my company, ok. ¿Cuál es el adjetivo ahí? The word creative, ok. Hay un equipo creativo en mi compañía. There is a creative team in my company. Se está hablando de una manera positiva o negativa con esa oración. Se está hablando de una manera positiva, right. In there, we are expressing something in a very positive way. So, that's why, that's the reason why we use this type of adjectives. Bueno, Smel, read the next example, please. There are nice offices in my department. Ok, thank you. All right, there are nice offices in my department, ok. Am I talking in a negative way there? No, all right. Ahí ya no estamos hablando de una manera negativa. Estamos hablando de una manera positiva, ok. En este caso, ¿qué es lo positivo? Que hay oficinas en buen estado o excelentes oficinas en mi departamento, ok. Ok, so that's the idea of this type of adjective. So, la idea de estos tipos de adjetivos es que describen de una manera positiva nuestro lugar de trabajo, ok. A algún otro lugar adicional, a personas, ok. O cosas. So, remember that. I'm sorry, it describes in a very positive way, ok. People, places, and things. Good. ¿Alguna pregunta hasta acá? Do we have any questions? All right, good. So, no questions, let's continue. This part, you got it in your modules, I mean, in your manuals. Positive adjectives. Esta parte la tienen en sus manuales. And it says, positive adjectives. First example. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Ok. Ahí estamos hablando de una manera positiva. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay salones cómodos, confortables. Ok. Where? Probably in the place where we work. Probablemente en el lugar de trabajo. Ok. So, the adjective in there is the word comfortable. Entonces, el adjetivo es comfortable. Y the word rooms es el nombre. Ok. That's the noun. Ok. Que básicamente es el que está describiendo el adjetivo. Ok. That's the word. Let's see. Walter, help me at reading the second example, please. There is a huge parking lot. Ok. Thank you. There is a huge parking lot. Ok. ¿Qué significa huge? Can somebody tell me what that's huge mean? Enorme. Enorme. Ok. Good. Parking lot. Estacionamiento. There is a huge parking lot. Ok. ¿Qué significa? Que hay un... Ok. Que hay un... 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 What is parking lot? ¿Qué decíamos que era parking lot? Estacionamiento. Right. Hay un estacionamiento enorme. Ok. So, in that case, that's something positive. Entonces, ahí estamos hablando de una manera un tanto positivo. Ok. Why? Porque hay suficiente espacio para... Gran parte de carros. So, that's why it's something positive. Omar. Read the example number three, please. Ok. There are nice places to rest. Ok. Thank you, mister. There are nice places to rest. Ok. Ok. So, we're talking in a very positive way there, right? Entonces, ahí estamos hablando de una manera positiva. Ok. About things. Good. And the last one. The last example that we're going to have in here about positive adjectives. Miguel, help me out, please. With the last one. There is an illuminated training room. Ah, ok. Perfect. There is an illuminated, ok, training room. Are we talking in a negative way there? No, right? That's a positive thing. Ok. Give me a second. Ok. Good. So, in that case, all of them, all of those adjectives are positive adjectives. Entonces, acá estamos hablando de una manera positiva, ok? De todos estos, de todos estos lugares, ok? Or spaces. La última quiere decir... Illuminated, illuminated means iluminado, ok? Con suficiente luz. Suficiente, ok. Ok. There is an illuminated training room, ok? Hay un salón de capacitación o de entrenamiento, como usted lo quiera llamar, iluminado, ok? That's the thing. Give me a second. Give me a second, please. Ok. Ok. Ok, good. Now, I want, I want, I want an example, I want an example of the place where you live, or the place where you work in a very positive way. Bien, quiero que me describan con un adjective, a positive adjective, en una oración, el lugar donde ustedes laboran, o donde viven, ok? Con qué adjetivo pueden describir, ¿con qué adjetivo pueden describir el lugar donde trabajan, o donde viven, ok? Let's do it. Only one example. I want to listen to you. How can you describe, how can you describe, in a positive way, the place where you live, or the place where you work, ok? For example, I can say, I live, I live in a big house. So, for me, that's something positive, ok? Ahí estaría describiendo de una manera positiva el lugar donde vivo, ok? So, let's do yours. Only one example, please. And let me know when you finish. Okay, perfect. Can you please read it, Juan Carlos? Okay. My office is clean. It's clean, ok, very good. My office is clean. Okay, mi cocina está limpia. Very good. Who else has finished? Finished. Okay, perfect, Silvia. Read it. Okay, then Giovanni. My work, there is easy education. My? My work, there is easy education. Okay, okay. My work, there is? Easy education. Okay, that would be easy location. Okay, thank you. All right, very good. Giovanni? My house is pretty. Okay, my house is pretty. With a nice background, right? With a blue background. Con un fondo azul. Nice. Okay. All right. Who else has finished? ¿Quién más ha terminado ya? Carlos Eduardo, do you finish? Okay, I think he has not finished yet. Are you finished, Carlos Eduardo? Yeah. Okay. Let's continue then. Juan Carlos, how about you? Yeah, teacher. Okay, read it, please. In my workplace, there is an excellent work group. Ah, okay. Very good. Very good. Thank you, mister. You're welcome. All right. Who else has finished? Teacher, one question. Uh-huh. I can see my house, my house is nice place to rest. Yes. My house is a nice place to rest. Yeah, you're talking in a very positive way about your house. Yep. Okay. Okay, very good. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Carlos Valberto, do you finish? No, not yet. Okay, okay. Walter, how about you? Teacher, my house is small. My house is small. Hmm. Okay. Ah, ¿qué opinan ustedes? La palabra small sería un tanto positivo o negativo? Ay, pero a mí sí. Algo negativo. Depende cómo lo ve a él, teacher. Que le agregue otra cosa nada más, por ejemplo. Tal vez que dice confortable. Ah, ya, okay. Ahí sí ya cambiaría la cosa. Sí, porque si solo dices small, se ve como de una manera un tanto negativo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se puede pensar de que no hay suficiente espacio. ¿Ok? O simplemente, o simplemente, eliminemos la palabra small, el adjetivo small, y dejemos el que ya se estaban comentándole. Comfortable. That's a very positive way. Okay, teacher. Okay, very good. Like, my house is comfortable. Where I have a comfortable house. Finish, teacher. Okay, read it, please. Finish. Okay, then Nancy. Aja, Carlos, o Alberto. In my world, there are large facilities. Much facilities. Nah, okay. Much facilities. Mucha facilidad. Okay, very good. Nancy. In my world, call it, or colaborador. No sé cómo dice colaborador en inglés. Collaborador. Collaborador. Yes. Okay. Okay. In my house, it's cozy. In my house, it's cozy. In my house, it's cozy. Okay, very good. In my house. Okay, good. Very nice. Suleyma, you finished? Yes. Okay. My office has a beautiful garden. In my office, there is a beautiful garden. Sí. Tienen also a jardín. Ah, okay. My house is comfortable. Okay. Comfortable. 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 Yes. Okay, very good. Comfortable. Very good, Carlos Eduardo. Read it. In my office, it means creative employees. Ah, repeat it again, please. In my office, it means creative employees. In my office, there are, there are. Porque está mencionando creative employees, right? Ajá, employees. Ahí ya es plural. Entonces, there are. There are. Okay. Y luego, lo demás, el adjetivo y la palabra employees. Change it and read it again. Teacher. Ajá. The tune copies is beautiful. Desactivé el micrófono cuando estaba hablando, no le alcancé a escuchar. The tune copies is beautiful place. Ajá, ajá. The tuneco is a beautiful place. That's something positive. Good. Carlos Eduardo, you finish? No le entendí esa parte. Okay. There are our office, o sea, no leo lo que quiere decir. Okay, vuélvame a leer tal y como usted la tiene. La volví a poner así. The company means creative employees. Ajá. Es que usted tiene is, ¿verdad? Desde que dice creative employees, ahí está dando un plural. Empleados. Entonces, por lo tanto, okay, la case puede modificar el verbo. El verbo es el que le está, el que le está, le está dando problemita ahí porque tiene is. Okay. A menos que ponga con there, there are, puede, puede hacerlo ahí. O si no, póngale el verbo has. The company has creative employees. Ahí sí. Para decir la, para decir la empresa tiene. Lo que quiero poner es la empresa necesita. Ah, needs. Empleados creativos. Y eso estoy poniendo needs. Ah, okay. Ah, pues no, yo tenía el problema, no lo escuchaba bien. Needs, right? Okay. The company needs creative employees. Excellent. My bad. Entonces yo estaba equivocado ahí. No lo escuchaba bien. Creí que era is. Okay, good. Very good, Carlos Eduardo. Nice. Let's see who's missing, who was missing. Dania, do you finish? Okay, okay. Ahorita, bendita. Okay. Mire, no, dice. My kitchen is clean. Ah, okay. Okay, está bien. Yes, that's a positive way. Okay, very good. Thank you. Okay, Kevin. You participated already, Kevin? Jose, I live in a beautiful neighborhood. Ah, okay. Very good. I live in a beautiful neighborhood. That's something positive. Good. Marlon, you participate. In my house, there is a very bright room. Ah, okay. Very good. There is a very bright room. And you're giving an emphasized thing there. Very, very bright. Very good. Cool. Let's keep going then. Let's see. Now, let's talk about the negative adjectives. Okay. Let's see what are the negative adjectives. And it says, Kevin, help me on reading, please. Adjectives that express sad, completely sad, or unhappy situation, situation, or emotion. Okay. Thank you. Okay. Are adjectives that express sad, unpleasant, or unhappy situation, or emotions? Okay. So, es básicamente todas aquellas palabras, son todas aquellas palabras que de cierta manera expresan tristeza, okay, algo desagradable, o situaciones, o emociones, un tanto, que no son para nada agradables. Okay. So, let's talk about sad things. We got some examples of them. Suleyma, help me on reading this one. There is a boss, boss, bossy, bossy, manager in the company. In that company. Okay. Okay. Very good. Thank you, Suleyma. Okay. There is a bossy manager in that company. All right. What does the adjective express in that sentence? Listen, the adjective bossy means something negative, okay? En ese caso, ya el adjetivo bossy está expresando algo de manera un tanto negativa. Why? Porque el adjetivo bossy significa mandón, okay? Es una persona que le gusta dar órdenes y órdenes, okay? No importando digamos, el tipo de orden que dé o si la persona o el empleado va a cumplir esa orden, okay? O no, este adjetivo igual aplica en todo, okay? Ya sea en nuestro lugar de trabajo o alguna otra persona ya tengamos, ya sea un amigo familiar que sea un tanto que le encante dar órdenes, okay? So in that case, we can call that person bossy, okay? There is a bossy manager in that company, okay? Hay un jefe mandón en esa compañía. So remember that, bossy is something negative. Good. Let's continue. In this case, I'm going to ask Nancy, help me out reading, please. There are many dishonest co-workers. Ah, okay, thank you. There are many dishonest co-workers. What is dishonest? What do you think is dishonest, people? Deshonesto. Deshonesto. Exactly. Deshonesto, right? There are many dishonest co-workers. Hay muchos compañeros de trabajo deshonestos, okay? ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos expresando? Nos estamos expresando de una manera negativa con relación a nuestros compañeros de trabajo, y ahí el adjetivo nos está haciendo que la oración sea un tanto negativa, que exprese algo negativo. About the, in this case, about those people, okay? The co-workers, right? There are many dishonest co-workers. Good. Do we have any question up to now? Dime second. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Algo que no esté del todo claro? Something that we might need to reinforce. Yo tengo una consulta, Ficha, no sé si me te olvides. Okay. En lo positivo, yo vi que dio ejemplos como de lugares y cosas, pero también se puede usar para personas, de gestión de personas. Claro que sí, ahí aparecía también que decía que son para expresar emociones de manera positiva para personas, lugares y cosas. Ah, sí. Sí, sí. Sí, por favor. Ajá. Sí, la mayoría de oraciones estaban enfocadas más que todo a lugares, ajá, pero igual lo podemos hacer también con personas, okay? No problem about that. Thank you. Yes, okay. Por ejemplo, usted puede decir, I have a very honest manager. Ah, tengo un manager honesto, por así decirlo, okay? Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos expresando de una manera positiva, nos estamos expresando de una manera positiva sobre our manager, okay? Sobre nuestro jefe. Es que tenía duda porque creo que hay una en el examen final. Ah, sí, sí, este igual, ahí para personas, cosas o lugares, okay? Remember that. Good. recordemos, todo adjetivo que exprese algo negativo, okay? Entonces, ahí está en la clasificación de negativa adjetiva. Good. Let's continue. These ones are the ones from the manual. Estos son los que tienen en el manual, okay? Negative adjetiva. Okay, good. Let's see who has not participé. Carlos Gualberto, help me and read in the first example, please. There is a narrow reception area. Okay, thank you. There is a narrow reception area. Do we know what is narrow? ¿Alguna vez han escuchado ese adjective before? Antes? Narrow? What is narrow? Huh? Yo no. What is narrow? Narrow means reducido. Okay? Un espacio corto, un espacio reducido. Okay? Narrow, in this case, it's reducido. Okay? Entonces, ahí dice, hay una área de resección pequeña, como reducida. ¿Qué estamos expresando ahí? Estamos expresando de un tanto negativo. Okay? Acerca de ese lugar. Okay? Let's see. Miguel, help me out with the second example, please. There are small offices. Okay? There are, thank you, Miguel, there are small offices. Okay? Entonces, acá, el adjective small, okay, que por cierto está como, no, no está sondeado ahí, mi grita. en este caso ahí, remember, ahí está expresando algo de un tanto negativo. ¿Qué dice ahí? There are small offices. Hay oficinas pequeñas. Okay? Recordemos que un espacio de trabajo que sea pequeño, sea reducido, es un tanto incómodo. Entonces, ahí, pues, ya estamos hablando de una manera negativa. de ese lugar. Good. Silvia Zuleima, help me out with the example number three. There is a disgusting kitchen area. Okay, very good. Thank you. There is a disgusting kitchen area. ¿Habían escuchado este adjective before? Disgusting. All right. Para los que no lo habíamos escuchado, este adjective disgusting significa desagradable. Okay? Disgusting. Okay. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿De qué estamos hablando de manera negativa ahí? ¿Sobre qué? Sobre la cocina, right? About the kitchen. El área de cocina. There is a disgusting kitchen area. Good. And let's do the last example of this. Marlon, help me out, please. There is a smelly living room. Okay, thank you. There is a smelly living room. Okay, what is smelly for you guys? Maloliente, no? Exactly, right? Like apestoso, maloliente, ese es el significado de ese adjective, smelly. Okay, so what is the whole sentence about? Okay, that in this case, the living room smells bad. Okay, very good. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a estos adjectives? ¿Algo que no comprendamos todavía? ¿Algo que no nos haya quedado del todo claro? Do we have any questions, people? Okay, I guess everything is clear, and I like that. Okay, let's continue. What are we going to do now? These couple of minutes that are missing, nos vamos a ir al manual, okay, we're going to open up the manuals, porque ahí tenemos una serie de actividades que vamos a completar about these things. Okay, I'm going to finish this presentation and then we're going to move on. okay, give me a second I'm opening the manual in the page that we're going to be working. I'm going to tell you right now. so open up the manuals and we're going to be working in page 44. Yeah, that's the page. Page 40, let's start with 43. Let's start with 43. en la 43 tenemos parte de información. this is starting with page 43. This is the page. Oh, yeah, here. Bien. Okay, let's end up in here. In here we got certain information. Okay, I don't know if you're listening to me.